que huele, que huele, que dice mi raza como están, como andan espero se encuentren de lo mejor nuevamente les saluda a su compita Diego y aquí andamos en un nuevo video ¡Au! ¡Ánimo raza! por nombre de cual Diego Chávez mis viejos me bautizaron mis amigos y parientes el menor me han apodado desde que estaba pequeño ¿qué dice mi raza? ¿cómo están? ¿cómo andan? buenos días, buenas tardes buenas noches a la hora que usted esté viendo este video mi raza, como siempre les saluda a su compita Diego, mejor conocido como el Menón, como muchos de ustedes ya me conocen ¿cómo está esa raza de los Chávez? racita, pues como ya vieron en el título de la miniatura del video el día de hoy nos venimos a recorrer a caminar aquí al pueblo de Santa Isabel del mismo municipio el Santa Isabel es la cabecera de este pueblo así que mi racita pues como ya les dije les vamos a mostrar un poco de este pueblo y pues esperen espero y nos acompañen en estas siguientes tomas ¡Ánimo raza! ¡aquí andamos! pues miren nomás raza ¿dónde nos encontramos ahorita? ahorita andamos en el mero río de Santa Isabel mire nomás que ahorita mi raza no lleva mucha agua pues ya sabe como es tiempo de calor mire aquí andamos entre todos estos árboles una chulada mi gente hasta fresco aparte de que tal es donde está el sol mi gente pues se siente calor pero ahorita aquí entre estos árboles se siente hasta fresco mire nomás mi gente todo ese lugar mi gente sábados y domingos ¡hombre! aquí no se puede ni caminar mi raza se llena de raza que viene a cotorrear aquí un rato en el río vienen a hacer comida las familias pues a pasarle a gusto un rato mi gente así que aquí andamos llevándoles estas tomas para todos ustedes espero les guste espero y nos acompañen hasta el final mi raza y como siempre mi raza los invito a que se suscriban al canal que nos dejen su comentario que nos regalen su like recuerden mi gente que esto que yo les digo es más que una paga para nosotros esto es muy importante para que nos motiven mi gente a seguirles haciendo pues más videos seguirles haciendo más contenido mi raza el video anterior a este pues a lo mejor no les gustó mucho porque pues fue un video así como les comenté de de preguntas y si no se te veía la pregunta pues era un castigo era un harinazo y lo hicimos nada más pues el el equipo de los Chávez el team de los Chávez mis hijos y un servidor esperen este y si nos echen la mano mi raza mira nomás que chulada ahorita les vamos a platicar un poquito de esta historia mi raza de este pueblo de la fundación de este pueblo mire chulada esto es un poquito del del pueblo aquí del río mi gente y pues ahorita continuamos con más mi raza pues aquí seguimos mire que chulada mire chequese nomás esto no se ve todos los días allá en la ciudad mi raza mire muy muy bonito este lugar mi gente sobre todo por los árboles aquí como les comento se siente fresco está haciendo airecito mire está muy bonito este lugar mi gente si está un poco sucio mi raza la neta está ahí pues botellas de vidrio donde la gente viene y hace sus pues ahí está un rato aquí pero no se llevan la basura mi raza como puede ver mire ahí arriba es el puente mire ahí va la carretera que entra al pueblo nosotros ahorita andamos en el principio del pueblo esta carretera mi gente es la que viene de Chihuahua haz de cuenta que bueno no es la carretera principal es la carretera que entra al pueblo te desvías allá más adelante está la entrada y ahí te desvías al pueblo mire chulada mi gente a mi me ha tocado pasar por aquí cuando está el agua hombre verá que bonito se ve el arroyo muy muy bonito la neta mi gente mire aquí andamos tomando por abajo del pueblo del puente perdón mi raza mire aquí andamos caminando un ratito y llevándoles todas estas imágenes tomas para todos ustedes mi gente mire nos vamos a acercar un poquito aquí al al río vamos a bajar mire mire hoy no lleva agua mi gente está muy 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 tranquilo muy seco mire pero ya vienen tiempos de agua y ahora que chulada ya no más mire mire dice la historia de este pueblo que en el 1932 de a 1993 Santa Isabel fue llamada oficialmente General Trías pues una población del estado de Chihuahua del país mexicano pues como les dije es la cabecera del del mismo pueblo del de Santa Isabel es el municipio y Santa Isabel es el nombre de la cabecera aquí donde pertenecen varios municipios mire nomás como está sucio mi gente a lo mejor en la cámara no se aprecia pero si está muy sucio el el río y pues aquí vamos mire ahí van pasando los carros por arriba del puente mi raza así que avanzamos pues aquí seguimos con más mi raza mire ya nos encontramos por el otro lado del del puente de la carretera mire allá arriba pasa la carretera y nosotros aquí andamos por la orilla del río del arroyo bueno del río más bien mi gente mi gente se dice que que este pueblo los los misioneros franciscanos fueron los que fundaron este pueblo este municipio bueno este este pueblo como le digo es la cabecera del el municipio fue con el fue los que los misioneros franciscanos fueron los que fundaron este pueblo y le pusieron el nombre de santa isabel de tarahumaras mira chula mi gente chequese nomás mire mi raza pues como les comento aquí andamos más que ya se se está haciendo un poquito el aire mi raza se vino el viento ahorita que llegamos aquí al pueblo no había casi viento y ahorita ya se saltó mire como puede ver pues allá se mueven los árboles espero y y pues se puede escuchar muy bien el audio aquí mi raza como les comenté al principio es un lugar que sábados y domingos hombre todo este lugar mire todo este lugar no se puede ni caminar porque hay carros hay cuatrimotos pues muy muy se pone muy bonito aquí mi gente mire así es que mi racita pues continuamos con más vamos a subir allá lo que es el pueblo aquí mi gente también este pueblo quiero comentarles es muy muy conocido por unas paletas unas paletas paletas heladas que la gente hace aquí es una tradición ya ahorita vamos a subir ahí a ver si podemos grabarles ese lugar a ver si no hay mucha gente porque también se mantiene lleno ahí mi gente hace en fila para comprar paletas pues como son naturales hace fila la gente para para comprar y si no hay mucha gente a ver si podemos acercarnos un poquito llegar para grabarles un poco de ese lugar así que mi racita continuamos a ver si ¡Gracias! 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 Andamos al frente de la presidencia municipal, mira. aquí andamos en esto que es en la iglesia aquí del pueblo mire mi gente mire en el centro de del pueblo de Santa Isabel Chihuahua mi gente o de General Trillas mire nada más que chulada esta es la placita donde está el kiosco y aquí vamos por donde está la iglesia mire nada más que chulada y aquí y aquí y aquí Gracias. Gracias. Mira nos grabamos una placa. Pero así también es lo que hice. Es nomás. Que chulada. Gracias por ver el video 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 Recuerden que esto lo hacemos Para todos ustedes mi gente Saludos Ya se ve un movimiento mirro de aquí en las calles Ya es un poquito tardecito Y pues Y seguimos por las calles Y ya es un poquito tardecito Y ya es un poquito tardecito Miren nomas mi raza lo que me voy a comer Una paletita de Santa Isabel De Cacahuate Mi raza Riquísima la neta Es para toda la raza que quiera venir mi gente Se me olvidó comentarles que Que Santa Isabel está A 52 kilómetros de la ciudad de Chihuahua Mi gente Y de Cuauhtémoc a 56 Casi está a la mitad de los dos Pueblos, de las dos ciudades El pueblo Bueno pues No está muy lejos Mi gente Pues los invito para que Quien quiera venir a A comerse una paletita En este tiempo que está haciendo calor Se requiere Así que mi razita pues con este Esta toma vamos a terminar el video Espero que se hayan quedado Con nosotros hasta el final Espero y nos hayan acompañado Y les haya gustado el video Como les comenté Al principio Regálenos su like mi gente Comenten Compartan Pues Recomiéndenos ahí con su familia Mi raza Un poco No le grabamos todo Porque ya hay movimiento Aparte se vino el aire Mi raza Se vino el aire Y pues si Si se Se escuchaba un poco fuerte Pues sería todo Por hoy mi razita Así que nos vemos en el próximo video Que mi Dios me los bendiga Saluditos para todos Esto fue todo por el día de hoy Ánimo